Muy buenas actuales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta al canal chicos Y como podéis haber visto en el título, estamos en el modo más oculto de Call of Duty Infinite Warfare Algo por el estirable puesto Como podéis ver, estamos aquí en el mapa de Genesis con mi compañero Spectrum Y bueno chicos, estuve aquí furioseando en plan por el Call of Duty Infinite Warfare Y me di cuenta de que había un modo llamado Trajin Que está en un momento solo disponible en Call of Duty Bueno, en Call of Duty, obviamente en el Infinite Warfare Pero... ¿Cómo lo explico? Que lo vi por las partidas privadas Y dije... ¿Esto lo habrá subido alguien por mi Youtube? Y he visto que no Parece ser que este juego Bueno, este modo de juego Funciona como el modo de fractura Pero Tenemos dos puntos para recoger Lo que viene siendo el este Las chapas Porque en este juego No son por ejemplo los cristales que estábamos acostumbrados En el Call of Duty, pues Black Ops 3 No sé si tiene retardo de aparición No tengo ni la base ni mi idea No hay que ser que un poquillo, todo Como no he borrado todavía Pues no puedo asegurarlo al 100% Y la diferencia que tiene este modo de juego Al de Black Ops 3 Es que tiene lo que viene siendo dos zonas Para poder colocar los... Las chapillas en este caso No se ha andallado mucho la cabeza con... Pensar en plan... ¿Vamos a poner cristalito? No Podéis ver en la parte de la munición También tenemos... De las chapas Para meter chapas a la vez Tenemos que salir, meternos, salir, meternos Salir, meternos, salir, meternos Porque no es como fractura que Metemos todas las... Los fiscales o como se llamaban las fracturas Y directamente pues... Nos empezaban a sumar puntos Tenemos que ir saliendo metiéndonos Así que... No sé cómo estará este modo Si os digo la verdad No sé si habrá mucha gente campeando O algo por el estilo Pero creo que estaría bastante... Está bastante chulo Como podéis ver aquí Nos hemos sacado El Jabbernaut Que está... Bueno, el Jabbernaut El... Goliat Parece que está bastante, bastante Roto Y quién sabe Próximamente puede que tengáis Un... Template en el canal Sacándome esta raza Y dice No es mi opinión Porque he visto muchos vídeos por YouTube En el que está muy roto ¿Qué pena ser este modo? Yo también creo que tienes mucha razón Porque tú piensa... Pues eso mismo En el Black Ops 3 Ibas... Toda la calma Metías todas las chapas Y te sacabas todas las rachas Y en este modo parece ser que... Te va a costar muchísimo más Meter lo que viene a ser Todas las chapas Mi opinión No la ha puesto en partida Multijugador Con lo cual No podemos dar una opinión Tampoco muy amplia Lo que viene siendo para... Para deciros Si va a estar bien Como la gente va a jugar Porque las veces Importante no es el modo Porque hay modos muy buenos Por ejemplo Me acuerdo de... De a tope Del Call of Duty No está nada mal Te empatabas a uno Te daban 30 segundos Pero... Eh... De segundos Que si no matas 30 segundos Pues no matabas Que morías Que diga la madre mía Me acuerdo de estar ahí No sé El modo estaba bastante bien Pero ya luego La gente de la forma En que no jugaba Pues... Se lo cargaba Porque la gente Se ponía a campear A la desesperada Como sabían Que la gente Iba a ir Muy rencorosa A por ellos Pues... Se quedaban campeando Y se las jugaba todo Con lo cual Tendremos que ver Como Se desenvuelve este modo En lo que viene Siendo una partida Pública Con gente Porque ahora mismo Estamos con vos Como he dicho En una partida privada Lo que no he comprobado Es si nos quedamos Bastante tiempo Por suma la... Bueno, sí Hay como un delay De dos segundos Cuando entre chapa y chapa Con lo cual No podemos meter Todas de golpe No sé si le bajan El delay ese Estaría bastante Bastante mejor En mi opinión Porque si no Como que pierde Un poquillo El frenetismo De lo que viene siendo Así que bueno chicos Y espero que os haya encantado Muchísimo este vídeo Si es así No olvidéis Dejar vuestro like Y si queréis Una segunda parte Pues porque tengo aquí Un modo oculto Ya preparado Pues suscribiros al canal Si no lo estáis Chicos Un saludo Y nos vemos En la próxima Ah Y que sepáis Que tenéis Por llegar A todos los que han llegado Tenéis en la descripción Un sorteo De un mando de scoff De mi compañero Sergio Así que os voy a dejar Una pequeña introducción De lo que viene a ser El este El sorteo Mucha suerte a Cruz Nos vemos Gracias Gracias